En el video de hoy vamos a aprender a hacer un control remoto infrarrojo que consta de un transmisor y un receptor. Cuando yo acciono el transmisor de forma remota, me responden el receptor. Este proyecto es muy útil para mandos a distancia, sensores infrarrojos de barrera y toda clase de circuitos que queramos hacer a control remoto. También se puede accionar desde un control remoto en un televisor y alcanzamos a ver como prende y apaga. El control remoto consta de dos circuitos, uno que es el transmisor y otro que actúa como receptor. Los componentes claves de este circuito son tanto el transmisor como el receptor. Para que nos funcione bien lo mejor es comprar la pareja en la misma tienda y normalmente ya lo venden con prueba de que funcionan los dos. Lo primero que armamos es el circuito transmisor. Para armar el circuito transmisor necesitamos una fuente de voltaje de tres voltios, que pueden ser dos pilas AA o AAA. En el mercado venden estos portapilas que son perfectos, donde caben dos pilas AA. Cada una de 1.5 sumadas nos dan los tres voltios. Luego conectamos en serie un pulsador. Es un elemento que cuando lo oprimo me da paso de corriente. Una resistencia de 75 ohmios. Para aprender a calcularla les dejo el video. Y nuestro LED infrarrojo. Lo que debemos hacer es conectar estos cuatro elementos en serie, uno detrás de otro. Aquí ya se encuentra montado, tenemos nuestras dos baterías y nuestro pulsador en serie con la resistencia y el LED infrarrojo. Ese es todo el circuito que debemos montar. Y no se preocupen si no ven que enciende. Recuerden que es infrarrojo y el ojo humano no alcanza a verlo. Para montar el receptor de nuestra pareja de infrarrojos, el fototransistor infrarrojo es el que es de color más oscuro, ya que viene con ese filtro para que no se afecte por otros tonos de luz. Y en este caso deben tener en cuenta que la conexión va... La pata más larga es el emisor del transistor. Y el colector es el que vamos a conectar a la resistencia de 100K y al positivo, en este caso una fuente de 12 voltios. Si el receptor no está recibiendo nada, normalmente está pasando el voltaje de 12 voltios por esta resistencia. y llega a la base de nuestro transistor 2N2222A. Al tener ese voltaje en la base, conduce el transistor, pasan los 12 voltios por la resistencia de 1K, que es la que protege el LED para que no se queme. El transistor está conduciendo y enciende nuestro LED llegando a tierra un negativo. Yo al bus superior siempre conecto el positivo y al inferior el negativo. Ya está el circuito montado, sólo me falta colocar el receptor. Recuerden que la pata más larga es la que va a venir por este cable negativo. Resistencia de 100K positivo. Del colector o la pata más corta sale este cable naranja hacia la base del transistor. Es la pata del centro. De la pata derecha, que es el colector, viene una resistencia de 1K positivo. Y de la izquierda, que es el negativo, sale un LED conectado a tierra negativo. Ese es todo el circuito receptor. Nos falta alimentarlo. Yo lo estoy alimentando con una fuente de 12 voltios. Lo pueden hacer con una de 5 y les queda igual. De esta forma quedó cableado el receptor. Y así quedó cableado el transmisor. LED infrarrojo, resistencia, pulsador y batería es todo en serie. Cuando el transmisor infrarrojo active la base del fototransistor, va a permitir que conduzca entre colector y emisor. Y al conducir, la tierra es lo que va a ver la base del otro transistor. Entonces el 12N2222 se abre y el LED se va a apagar. Vamos a verlo funcionando. Cuando yo oprime el interruptor, se apaga el LED. También puede servir como un circuito de seguridad de barrera. Puede estar todo el tiempo oprimido. Y cuando algún objeto pase en medio de los dos, se enciende el LED. Este funciona a una distancia de tres metros sin ningún problema. Y es como se hace en los sensores de barrera. Recuerden apoyar los videos del profe García dando un clic en me gusta. Si no se han suscrito, aprovechen para suscribirse a mi canal. Es completamente gratis. También pueden visitarme en mi blog o seguirme por Twitter, Facebook o Instagram. En un próximo video vamos a hacer que haga lo contrario. Que esté apagado y cuando yo oprima se encienda. Todo lo contrario a este. Vamos a ver que variante hay que hacer. Vamos a hacer el circuito adicional para que lo que encienda sea un bombillo o foco de 110 o 220 voltios. O para que se active una sirena o zumbador para que nos sirva como alarma. o protector de barrera. No se pierdan los siguientes videos y regálenme un clic en me gusta.